Estamos llegando acá a la cancha 6, el tenis pinoma de arrasol. Es en la final de la cuarta categoría. Veremos a ver dos jugadores. Muchachos, cuéntenme un poquito, cada uno, nombre, expectativa que tuvo para el fin de, cómo se ve acá en la final, empecemos acá. Yo soy Pablo Vezada. Nada, la verdad que empecé hace poco, me pasaron a la cuarta, así que nada, la expectativa era pasar la primera ronda, así que esto es, viene de arriba. Miren en medio los tumbos, llega a la final acá con varios Tyrex, Super Tyrex en el tercer set. Y bueno, dejarlo en un partido y a divertirse. Ahí va, de este lado. Martín Carranza, un año medio sin jugar. Así que, todo lo que venga es, es gratis. Perfecto, esperemos que, bueno, el viento no joda demasiado. Bueno, está suplando fuerte, así que bueno muchachos, la mejor de la suerte para los dos, diviértanse y bueno, después ya veremos quién sale y cambia.